Listo, ya entramos en vivo, denme un segundo para mandar los links. Ahora sí, ya esta sesión es para los de segundo grado. Ya les había comentado que va a aparecer un banner ahí que les va a ir diciendo cuándo le corresponde a cada grado. Porque ahorita me preguntaban que si la sesión anterior era para segundo y no, ya les había comentado. Esto que aparece por aquí abajo en la pantalla, esto en negro, ahí les dice de qué grado es. Igual ya saben que no, siempre les mando links. Entonces, para que no se queden en sesiones que a lo mejor no son de ustedes y se me van a confundir. Porque van a decir, bueno, ¿y por qué está viendo esto si ni siquiera nos pidió eso de materia? Y entonces siempre chequen ahí nada más si es para ustedes o si es para primer grado. Afortunadamente ya solucioné este problema de la conexión. Por ahí cambiando pláticas con algunos otros compañeros me decían, oye, es que sabes que el problema es que en las mañanas hay mucho tráfico de redes y toda la gente que está conectada y todo eso, ¿no? De cualquier forma, espero para el lunes ya estar en una nueva locación en la cual les estaré transmitiendo y espero ya no tener estos problemas. Si seguimos teniéndolos, pues vamos a tener que seguirlos modificando para la tarde, nada más que serían entre 3 y 5 de la tarde, ya que mis sesiones en NICATES van a durar 15 días y van a durar de 5 a 7. Entonces, pues quizás sería lo ideal, ¿no? Ya que no voy a tener tantos problemas. Pero esperemos que eso no pase. Good afternoon, Scarlett y Ann. Dos de segundo, Naomi. Mi también, ah, no, no, Naomi es del D. Monce, Jai, Tadeo, Juan Carlos. Hay puro, no hay nadie de la, fíjense qué mal, no hay nadie de la, hay muchos del D, hay muchos del E. Oh, yes, here is Julie, ya nos llegó Julie. Ya ven si hay alguien de la. Muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión y les voy a presentar, tenemos dos actividades para el día de hoy, les voy a presentar la primera. And I want you to give me a second because I need to put it into my cell phone. Ya saben que, es que miren, yo pongo la presentación de la pantalla, ya no puedo ver sus comentarios, ya no puedo ver nada. Entonces, por esa razón, es por la que siempre les digo que me tengo que meter y que bajar el volumen porque si no se oye feo. Y como ya, como les digo, ya no veo sus comentarios, entonces, ya. Por eso necesito tener otro dispositivo para poder ver comentarios y poder ver sus participaciones y todo eso. OK. I can see the presentation. Ya veo la presentación. Hi. Hi, Tabata. Sometimes, I can recognize some of you, o algunos de ustedes, si ya reconozco quiénes son algunos otros, ¿no? But, yes, let's begin there. Dejen nada más que me aparezca la presentación como activa. Listo, ya me aparece la presentación activa. OK, vamos a iniciar entonces con nuestra canción. Ya no la sabemos, ya sabemos que esta es nuestra canción para activarnos, para saber que ya regresamos a la clase de inglés. A la cuenta de tres iniciamos. 1, 2, 3. Hello, teacher, how are you? Hello, teacher, how are you? How are you today? I'm alright, thank you very much. I'm alright, thank you very much. I'm alright, thank you very much. I'm alright today. Hola, profesor, ¿cómo estás? Hola, profesor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, muchas gracias. Estoy bien, muchas gracias. Estoy bien, muchas gracias. Estoy bien hoy. ¡Bien hecho! Bienvenido, Cristian. Nice to have you here. Qué bueno que ya estás por aquí. Hoy tenemos más de segundo D y de segundo E. De segundo A, ahorita, de los que se han presentado, nada más está Yuli. Our materials. ¿Qué es lo que vamos a necesitar hoy? Bueno, vamos a necesitar our netbook, some pencils and some pencil. That's it. Nada más vamos a necesitar nuestra libreta, lápiz y lápices de colores. Okay, that's it. Oh, my God, it's calling me the main. Me están llamando por teléfono, but I can't answer. I'm so sorry. It's going to be something. Okay. ¿Cuál es el tema del día de hoy, niños? Vamos a ver big numbers, los números grandes, números grandotes, muy grandotes. Okay, give me just a second. Hi. Jacob, yes. And the second one, it is Alexander. And I think it is going to be Tania or Kenneth. No sé quién de los dos sea Tania o Kenneth. I can't remember. Sorry. Okay. Big numbers, los números grandes, muy grandes. Ya aprendimos los números del 0 al 20. Vamos a repetirlos. Hi, Damián. Welcome. Que bueno que andas por aquí, Damián, porque nada más estaba Yul. Kenneth. Okay. Sí, era Kenneth. Pablo también por aquí, de segundo D. Les digo que, no, hombre, hoy los de segundo A se nos están quedando muy atrás. Y los del E y los del D sí están muy presentes. Sí sé de qué segundos son, aunque no me dijeran. Sí sé de qué segundos son, si los conozco. Bueno, vamos a ver entonces. Ya dijimos que nos aprendimos desde el 0 hasta el 20, ¿verdad? Ya no sabemos todos esos numeritos. Ahora vamos a aprender números un poquito más grandes. Nos los vamos a aprender hasta el 90, hasta el 99, de hecho. Ya después nos los vamos a aprender más. Pero ahorita nada más hasta el 99. Y Victoria. Hi, Victoria. Victoria Abigail, de segundo A. Fíjense. ¿Se acuerdan que los números anteriores dijimos que eran de campanita? Bueno, los de ahora son como de... No sé cómo los conozcan ustedes. Antes decían que se llamaban espantasuegras. Son unas cositas que utilizamos en las fiestas y que se enrollan y se hacen grandes. Se hacen chicos y se hacen grandes. Así, enrollados. Y si los hiciéramos así, es como si dijeran ti, ti, ti. Así vamos a hacer nuestros números grandotes, ¿vale? Axel, no sé si ya te saludé. Axel, hi, welcome. Entonces, vamos a ver cómo formamos esos números grandotes. Vamos a empezar del 20 y nos vamos a ir de 10 en 10 hasta el 90. 20 es 20. Acuérdense que es como con el espantasuegras. 20. 20. 20. Ahora, 30. 30. 30. 30. Con nuestra lengua, casi sacando nuestra lengua como si fuéramos serpientes. 40. 40. 40. 40. Ahora con el 50. 50. 50. 50. Ahora con el 60. 60. 60. 60. 60. Ahora con el 70. 70. 70. 70. Ahora con el 80. 80. 80. 80. Y al final con el 90. 90. 90. Entonces, todos, todos, todos. Hola, Ivana, welcome. Todos estos números tienen la característica, así como los de campanita. Esos eran de campanita. Estos son como que de espantazuela. Les digo, no recuerdo qué otro nombre tienen. Si alguien de ustedes se lo sabe, me lo pueden escribir por el chat. Pero si no es como una trompetilla, no sé, no sé cómo se llama, la verdad. Pero recuerden, tenemos que hacerle así, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vamos a escribir nuestros numeritos. Vamos a escribir, entonces, de 10 en 10 hasta el 90. Y ahorita vamos a ver cómo se forman, por ejemplo, si queremos decir 91, 64, 36, etc. Así cada uno de esos números grandes, 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 con una decena y con una unidad. ¿Sale? Primero vamos a ir escribiéndonos. También tenemos que aprendernos, fíjense, los que nos tenemos que aprender, bueno, son todos, pero más, más, más. Dania de segundo A y Saiz de segundo A. Ya llegaron más de segundo A. Hi, welcome. Esto nos los tenemos que aprender porque para el próximo lunes vamos a tener que aprender a decir la hora. Ustedes me van a decir, hoy comí a las 3, 34. Y me tienen que decir en inglés. Ya saben cómo se dice 3, 3. Ya saben cómo se dice 30, 30. Ahora ya nada más vamos a ver cómo se dice 34. Y 4. ¿Sale? Entonces, estamos escribiendo esos numeritos. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Todos, 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 todos terminan con T. Con ese trompetilla, espantasuegras. No supimos cómo se llamaba. Ahora, vean entonces una tablita. ¿Cómo se parecen estos sonidos? El zero, que casi toda la gente se olvida del zero, pero nosotros no nos podemos olvidar de él. El zero. Acuérdense, se pronuncia zero. Y tenemos, cuando veamos una zeta en inglés, tenemos que hacer como un sonido de abeja. Como zero, ¿ok? Así como abejitas. Y para decir cero, entonces es zero, zero. Ahí tenemos nuestro número zero. Y vamos a decir todos los que ya no sabemos, porque ustedes ya se lo saben hasta el 19. Ya nada más vamos a recordar del 20 al 90. Entonces, empezamos con el zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, y ahora sí los que aprendimos hoy. Muy bien, yo sé que ya se los aprendieron y sé que van a poder diferenciar el sonido tin de campanita del sonido tin de los números de espantazuegras. Dijimos que sí se va a llamar, ¿ok? Pero ahora fíjense, fíjense muy bien cómo el dos se dice tu. Y el doce lleva también un número dos, tuelv. Y el veinte que también lleva un número dos, tuentí. Empiezan con las mismas dos letras, tu, tuelv, tuentí. Todos se parecen, porque todos tienen en común el número dos. Ahora vamos con los números tres. Tres en inglés se dice tree, tree. Trece se dice tier, tin. Veo un poquito, pero también empieza con la T y la H. Y luego treinta se dice tier, ti. Fíjense cómo a tier, tin, le quitan la campanita y le ponen el espantazuegras y es el mismo número. Tier, tin, de campanita. Tier, ti, de espantazuegras. Tier, tin, de campanita trece. Tier, ti, de espantazuegras treinta. Vamos con el número cuatro. Se dice for, en el catorce nada más le quitamos la U. Y dice, for ti, campanita. Y si le quitamos la campanita y le ponemos el espantazuegras for ti, y ya se convirtió en cuarenta. Hi, Katia, welcome. Otra de segundo A. Ya llegaron los de segundo A, ¿ya ven? Aunque hoy se quedan un poquito más tarde, pero ya llegaron. Ahora vamos con el número cinco. Fíjense también, five, que es el número cinco. Ahora fíjense en el quince. Fif, tin, ya no es five, pero sí es fif, porque empieza con las mismas dos letras. Fif, tin. Y si hace fif, le quitamos la campanita y le ponemos el espantazuegras, se convierte en fif, ti, cincuenta. ¿Vale? Ahora, estos están muy fáciles, porque a estos nada más le vamos a agregar la campana o el espantazuegras y se convierten en los números del trece al diecinueve o en los números del veinte al noventa. Vamos a ver, y vamos con el six. Six. Sixteen, con campanita, dieciséis. Sixteen, con espantazuegras, sesenta. Sevent, solito, pues es el siete. Con campanita, seventeen, se convierte en diecisiete. Seventeen, se convierte en setenta. Eight, el número ocho. Eight, solito, es el número ocho. Eitín, si le agregamos sonido de campanita, se convierte en dieciocho. Y si le agregamos eiti, se convierte en espantazuegras y es el ochenta. Último, nine, nueve. Nineteen, con campanita, diecinueve. Nineteen, con espantazuegras, noventa. Melzi, hola, princesa. ¿Cómo estás? Hace mucho que no sabía de ti. ¿Todavía estás así de chiquita como siempre? Porque está muy chiquita Melzi. Muy bien, chicos. Ahora, vamos con nuestra primera actividad que vamos a hacer nosotros solitos. Instructions. Orden the ice cream balls from zero to ninety. Vamos a ordenar, fíjense cómo tengo de este lado dos conos y tienen diferentes bolitas de hielo, pero sí están ordenadas. Todas ellas están ordenadas de forma ascendente. Entonces, vamos a hacer lo mismo nosotros en nuestra libreta, ¿sí? Vamos a dibujar. First, we're going to make the cones, the ice cream cones. ¿Cómo dibujo los conos de nieve? Primero recuerden que tienen que dejar espacio para arriba porque les vamos a ir poniendo las bolas de nieve. En una vamos a poner del diez al cincuenta y en el otro del cincuenta al cero. ¿Por qué el cero no lo ponemos en el otro lado? Porque ahí donde puse el cero debería ir el cien, pero el cien no lo vamos a aprender, ¿sí? Por eso vamos a poner el del cero hasta arriba. Entonces, fíjense cómo se dibuja un ice cream cone. We're going to make a triangle. ¿Sí se acuerdan lo que es un triangle, verdad que sí? Shape, shape, shape. ¿Se acuerdan de esa canción? We sing it in the school, la cantamos en la escuela, cuando todavía íbamos a la escuela. We said, walking for the street, looking for shapes, shape, shape, shape. Tell me what you see, I can see a triangle. This is a triangle. Vamos a dibujar entonces nuestro triangle en nuestra netbook. The triangle must be for down. Tiene que estar hacia abajo, ¿sí? And you can paint it in brown. Yo creo que la mayoría de los ice cream cones, they are brown. La mayoría son color brown. Pero si ustedes lo quieren poner de otro color, está bien. Now, let's put five ice cream balls over and over and over. ¿OK? Vamos a poner cinco una encima de la otra. Por eso vamos a hacer dos conos de lado. The first is going to have from ten to fifty. Ten. Ya sabemos lo que es el número ten. To fifty. Y ya sabemos lo que es el número fifty. And in the second one, we are going to put from sixty to zero. Recuerden que el último va a cero porque ahí debería de ir cien, pero no aprendimos el cien. ¿OK? Por eso ese lo vamos a poner con el cero arriba. You can put it in different flavors. Pueden poner de diferentes sabores cada una de esas ice cream balls. Por ejemplo, I put it, the last one is going to be from mango, the second from strawberry, the two from lemon, the four from bubble gum, and the last one is going to be grapes. Mango, fresa, limón, chicle y uva. This is how I order my ice cream. Ustedes pueden poner los sabores que ustedes quieran. But remember, you must write the number. Tienen que poner las decenas, ¿sí? Diez en diez en diez hasta llegar al cincuenta en el primero. Diez en diez en diez hasta llegar hasta el noventa. Y arriba el cero porque no aprendimos el cien. OK, this is going to be the first activity. Es la primera actividad. I think it is easy. Eso está muy fácil. Y ahora sí, vamos a ver cómo vamos a hacer los números compuestos. Los que les decía, ¿cómo puedo decir? 34, 41, 58, 93, 79, etc. Vean el ejemplo que les puse. Aquí les puse, first we have in red and white, the numbers. Tenemos los números. Cuando son números compuestos, recuerden, fíjense, a veces me hacen lo siguiente. Por eso quiero que les quede muy claro. Los números compuestos solo van a ser a partir del 20. Porque a veces yo les digo, a ver, ¿cómo se escribe el número 12 en inglés? Y ustedes me quieren poner primero one y luego two. Y ustedes me dicen que ese es el 12. No, ya aprendimos que 12 se dice 12. Sí, es un número compuesto, pero ese no se va a hacer de esta forma. Nada más a partir del 20, ¿sale? Desde el 20 y hasta el 90 va a aplicar esta reglita que les voy a explicar. Entonces, fíjense cómo tengo, I have in red, tengo en rojo las decenas, también la letra con la decena, en I have in white, the units. Y tengo en color white las unidades. Entonces, estos son the common numbers, los números compuestos, se van a formar de la siguiente forma. Ya tengo cómo se dicen con el de las pantasuegras. Ya recordé cómo se dicen los números del 20 al 90. Y ahora voy a formar números compuestos utilizando estas decenas. Si quiero decir 21, busco cómo se dice 20 primero y se dice 20. Pero no quiero decir nada más 20, no quiero decir nada más 20, sino quiero decir 20 más 1 más. ¿Y cómo se dice 1? Pues 1. Entonces, 21 es el número 21. Si quiero decir 22, busco cómo se dice 20 y hace que 20 se dice 20. Pero quiero decir 22. Entonces, ¿cómo se dice 2? Pues 2, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28 y 29, 29. Y así con cada uno de los números compuestos desde el 20 hasta el 90. Por ejemplo, si en vez de decir cualquiera de los 20, quiero decir 36, pues nada más busco en mi tablita como se dice el número 30. Y encuentro que 30 se dice 30. Pero si no quiero decir nada más 30, sino 36, 36. Pero si yo quisiera decir en vez de 36, 31, 30, 1. Porque es 30 más 1 y 1 se dice 1. Pasa lo mismo con todos los números compuestos. Ahora vamos a ver cómo se dicen otros ejemplos. El número 49. Ahí a la tita se le pasó la T. No se dice 40, se dice 40. Bueno, eso no se los quiero explicar, pero puede que escuchen a personas que en vez de decir 40 o que en vez de decir 20, van a decir 20, 40, 30 y así. Pero esos no los vamos a aprender ahorita. Entonces, ahí a la tita se le pasó ponerle una T al 49. 49, 49, como los 49ers, ¿verdad? Si a alguien le gusta el fútbol americano, ya saben por qué se llaman los 49ers, los 49ers. Pero si queremos decir 42, 42. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. De 50, 51, 51. Pero si quiero decir 55, 50. ¿Y cómo se dice 5? 1, 2, 3, 4, 5. 55. Ahora el 67. 60, porque así se dice 60, más los 7, 67. Y si quiero decir 63, 60, 1, 2, 3, 63. Ahora vamos con el 70. 70, 73, 73. Pero si quiero decir 78, 78. Muy bien. Ahora 80, 80, porque así se dice 80. 88, 88. 88, pero si quiero decir 81, 80, 1. Y finalmente con los 90, 90, que es 90. 92, 92. Pero si quiero decir 95, 95. Muy bien. Están muy fáciles de comprobar numbers. Los números compuestos realmente son muy sencillos. Así que vamos a continuar. Recuerden. You can create compound numbers using tens plus units. Example, 94. We'll look up for 90 numbers. And we'll look up for four numbers. And we have 94. Recuerden que para crear estos números compuestos usamos las decenas. Primero buscamos las decenas. Y luego las unidades. Por ejemplo, si quiero formar el número 94, primero busco cómo se dice 90. Y encuentro ahí en mi libreta que 90 se dice 90. Y que el número 4, porque quiero decir 90, y 4 unidades. Busco cómo se dice el 4. Y veo que se dice 4. Y ya tengo, ¿cómo se dice el número 94? 94. ¿OK? Vamos por otro ejercicio. Exercise. Write the answers in your netbook. Abajo de los conitos de nieve, donde ya me pusieron todas las decenas, y eso va a servir para hacer este trabajo. Me van a escribir estas preguntas. Bueno, no son preguntas, pero son ejercicios para que ustedes testen, para que delante de ellos, en esa rayita que les puse, ustedes me pongan la respuesta. Recuerden lo que les dije. Esta regla anterior, esta, no vamos a aplicarla cuando son números de campanita. Ustedes ya aprendieron cuáles son los números de campanita, que son desde, bueno, el 10 y el 11 y el 12, perdón, estos no cuentan dentro de los de campanita, pero del 13 al 19 sí. Y ya saben que no pueden decir one, two, para decirme 12. No, 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 no. Tengo que buscar. ¿Cómo se dice 12? Porque sí existe una palabra para 12. Los números compuestos únicamente son del 20 al 90. ¿Sabes? Entonces, vamos viendo así estos ejemplitos. El primero es el número 12. Escriban el número 12 y adelantito, ¿cómo se escribe en inglés ese número 12? De una vez les digo, no se dice one, two. No se dice one, two. Eso van a encontrarlo dentro de los números de campanita. Luego, debajo del número 12, vamos a escribir el número 33. Y aquí sí vamos a buscar el numerito de espantasuegras más la unidad. Y adelantito de ella, veo cómo se escribe. Escriba más bien, cómo se escribe ese número. El número 33. Para que no se tarden tanto tiempo en regresar a ver sus números, pueden ver sus conos de nieve y contar. Porque ya sé que ustedes ya pueden contar hasta el 20 mínimo, porque ya no los habíamos aprendido la clase anterior. Pero si no, pues vamos a recordarlo en lo que ustedes están haciendo esto. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ahí están los números. El siguiente es el número. Este sí es de campanita también. Recuerden que todos los de campanita son los que llevan 10 más un número, una decena más una unidad. Sí, todos esos son de campanita. Entonces, el siguiente, el número 18, es de campanita. Ese sí es de campanita. Entonces, escribimos cómo se escribe ese número de campana. Y luego, ponemos el número 53. Ese va a ser número de espantasuegras, una unidad. Y hasta abajo, ponemos el 96, que también va a ser un número de espantasuegras más una unidad. Y luego, si quieren, ahí mismo bajito, no es necesario que los pongan enfrente, así como los puse yo. Me van a escribir, yo los escribí con palabras. Ustedes me los van a escribir con números. Twenty. Fíjense si son de campanita o si son de espantasuegras. Y ya saben que es muy fácil identificarlos por su terminación. Si es de campanita, terminan con tin. Si es de espantasuegras, terminan con ti. Así rápido, ti. Twenty. Entonces, ¿qué número es el twenty? Volteen a ver sus bolas de helado, porque en las bolas de helado los van a encontrar. Twenty-seven. A ver, ¿qué número es ese twenty-seven? Luego, el segundo dice, es forty-four. Voy a buscar en mis bolitas de helado cuál es el número forty. Y voy a contar cuál es el número four. Y voy a escribir ahí adelantito cuál es ese número. Forty-four. Forty-four. Luego, vamos a escribir el número sixty-three. Sixty, también es de espantasuegras. Y el número three. Ya vamos a saber cuál es el sixty-three. Lo escribimos adelantito de donde hayamos escrito con letras. Y ya después, escribimos el seventy-one. Seventy-one. ¿Qué número es el seventy-one? Véanlo en sus bolitas de helado. Y, por último, el número eighty. El número eighty. ¿Cuál es el número eighty? Son muy fáciles y yo sé que se los van a saber todos. O quizás se equivoquen en uno. Pero nada más en uno. Porque son muy listos ustedes. Muy, muy listos. Son los niños más listos de toda la escuela Benito Juárez, ¿verdad? Muy bien. Ya terminamos este ejercicio. Vamos al siguiente. Voy a dejar que lo vean por última vez. Les digo los números en español. Los de la primer columna. Doce, treinta y tres. Dieciocho, cincuenta y tres. Y noventa y seis. Y se los digo en inglés los de la segunda columna. Twenty-seven, forty-four, sixty-three, seventy-one y eighty. Y listo. Se termina ahí nuestro segundo ejercicio del día de hoy. Ahora sí. Vamos a terminar esta clase de números porque vamos a iniciar con otra la siguiente semana, la siguiente sesión también de números, pero ya no nos vamos a usar de acuerdo. Con una canción. Esta canción se llama Ten Little Indians. Y yo sé que ustedes ya se acuerdan de ella porque la aprendimos el año pasado. ¿Se acuerdan que era Indians? Sí se acuerdan. Y si no se acuerdan, ahí van a ver los dibujitos y ya van a saber lo que es. El año pasado, ¿se acuerdan que estaban ustedes en primero apenas dibujaron su propio indio en su libreta de inglés? Entonces, hoy no vamos a dibujar eso, pero vamos a recordar nuestra canción. ¿Sale? Y ya saben cómo se llama la canción, ¿verdad? Que sí, Ten Little Indians. Ya no les voy a repetir. Si alguien me puede escribir por el chat cómo se llama la canción. Porque ahí está otra palabra que ya habíamos conocido. Ya sabemos qué significa entonces la letra de nuestra canción. Si vemos toda la letra, ya sabemos lo que estamos cantando. Ya no necesito decirles porque ustedes ya lo saben. Nada más que su teacher se equivocó cuando estaba escribiendo la canción. Y si buscan el número 7, en vez de ponerle la n, la n, le puse la m. Bueno, no me cuento ya hasta que estaba aquí viendo. Pero ustedes ya saben lo que dice nuestra canción, ¿sale? Vamos a iniciar a cantar entonces. To my kids, we're going to make this sound. Vamos a hacer este sonido. Un aplauso arriba. Así, doble. Y en nuestras piernas, 10 pequeños indios. Muy bien, Yuli. Sí, así se llaman. Ten. Porque acuérdense que ahí dice ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten. 10 pequeños indios. Así, eso sí se llama nuestra canción. Muy bien, Vicky. Muy bien, Yuli. Las dos, muy bien. Entonces, fíjense lo que les estaba diciendo. ¿Cómo va mi canción? Vamos así. Dos aplausos arriba. Dos en nuestras piernitas. Dos arriba, dos piernitas. Dos arriba, dos piernitas. Muy rápido porque la canción tiene que ir muy rápido para que podamos entender lo que estamos cantando. ¿OK? Bien. Vamos a empezar entonces. A la cuenta de tres iniciamos. One, two, three. One, little, two, little, three, little, indians. Four, little, five, little, six, little, indians. Seven, little, eight, little, nine, little, indians. Ten, little, indian, boys. Entonces, esos indians, ¿qué son? Dicen que son boys. Mmm, ¿qué significa boys? Por aquí, si lo pueden ir escribiendo en el chat, qué significa boys, va a estar muy bien. Vamos a hacerlo más rápido entonces. No dejen de aplaudir, ¿eh? One, little, two, little, three, little, indians. Seven, little, eight, little, nine, little, indians. Eight, little, nine, little, ten, little, indians. Ten, little, indians, boys. I'm so sorry. I received a message. Lo siento. OK. Axel. Yes, I know, Axel. Thank you. Bien. OK, seguimos aplaudiendo, ¿sale? Seguimos y vamos a cantar un poco más rápido. One, little, two, little, three, little, indians. Four, little, five, little, six, little, indians. Seven, little, eight, little, nine, little, indians. Ten, little, indians, boys. Más rápido. One, little, two, little, three, little, indians. Four, little, five, little, six, little, indians. Ten, little, eight, little, nine, little, indians. Ten, little, indians, boys. Muy bien, Axel. Boys son niños. Así es. Más rápido. One, little, two, little, three, little, indians. Four, little, five, little, six, little, indians. Seven, little, eight, little, nine, little, indians. Ten, little, boys. Ahora sí, lo más rápido, lo más rápido que puedan. One, two, three. One little, two little, three little Indians. Four little, four little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indians, boys. OK, descansamos. Respiren. Take a breathe. Exhalen. Otra vez. Take a breathe. Exhalen. Pero, ¿qué creen? Ahora vamos a cantar la misma canción, pero ahora de regreso. Ya no lo sabemos del uno al diez o del cero al diez, porque recuerden que dijimos, tenemos que acordarnos que el cero es el cero, pero ahora vamos a hacerlo del diez al uno. Vamos a recordarlo. A ver, primero sin cantar. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, y, two, one. No es difícil. Otra vez, despacito. Ten, diez, nine, nueve, eight, ocho, seven, siete, six, six, five, five, cinco, four, cuatro, three, tres, two, dos, one, uno. Muy bien. Entonces, ¿cómo va nuestra canción? Pues es igual, pero ahora de regreso, empezando del diez y contando hasta el nueve. Nuevamente, dos arriba, dos abajo. Dos arriba, dos abajo. Empezamos. Más o menos, no tan rápido. One, two, three. Ten, little, nine, little, eight, little Indians. Seven, little, six, little, five, little Indians. Four, little, three, little, two, little Indians. One, little Indian. Voy otra vez. Ten, little, nine, little, eight, little Indians. Seven, little, six, little, five, little Indians. Four, little, three, little, nine, two, little Indians. One, little Indian. Voy. Muy bien. Ahora vamos a iniciar, pero un poquito más rápido. Ten, little, ten, little. Oh, no. I mean. So sorry. Espérenme porque me equivoqué. Otra vez. Nuevamente, pero de más rápido. Ten, little, nine, little, eight, little Indians. Seven, little, six, little, five, little Indians. Four, little, three, little, two, little Indians. One, little Indian. Voy. Una vez más. Ten, little, nine, little, eight, little Indians. Seven, little, six, little, five, little Indians. Four, little, three, little, two, little Indians. One, little Indian. Voy. Muy bien. Lo más rápido que podamos a la cuento de tres. Iniciamos. One, two, three. Ten, little, nine, little, eight, little Indians. Ten, little, six, little, five, little Indians. Four, little, three, little, two, little Indians. One, little Indian. Voy. Lo más rápido. Ten, little, nine, little, eight, little Indians. Muy bien, take a breath. Descansen. Muy bien, qué bueno, Axel, qué bueno que ya te lo sabes, ya nada más estamos entonces repasando, ¿verdad? Estos numeritos. Bueno, ahí termina la sesión de los números, pero todavía no se acaba la clase. Les voy a apuntar un cuento, pero este cuento también me van a tener que apuntar una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Ahorita al final del cuento se las explico, ¿vale? Ok, voy a presentarles este cuento, está muy bonito, aunque está más bonito en inglés que en español, porque en español no rima, pero en inglés sí. Bueno, ahí está mi cuento que les voy a presentar el día de hoy. Mi cuento se llama My Granny Went to Market. Around the World Counting Rhyme by Slablankstown and Christopher Korn. Dice, mi abuelita fue al mercado. Como un cuento de rimas alrededor del mundo. So, we are going to read this little tale. Vamos a leer este pequeño cuento y vamos a repasar una vez más los numeritos. You can see the pictures. The woman in red, she's the granny. Ella es la abuelita, ¿sale? En Let's See, vamos a ver qué entonces, qué fue lo que compró la abuelita y dónde lo compró. Iniciamos entonces. My granny went to market to buy a flying carpet. She bought the flying carpet from a man in Istanbul. It was trimmed with yellow tazels and made of knurred gul. Mi abuelita fue al mercado a comprar una alfombra voladora. Ella compró la alfombra voladora de un hombre en Estambul. Estaba hecha con pompones amarillos y tejida con lana. Vean, el hombre en Estambul, es una ciudad en Turquía, en Europa, está muy, muy lejos. Vean, entonces, amarilla con pompones y tejida de lana. Ahí está. So, flying carpet. Carpet, alfombra, flying voladora. Flying carpet, alfombra voladora. Next, she went to Thailand and flew down from the sky. To buy herself to temple cats, Poo-in and Poo-shai. Poo-in means little girl. Poo-shai means little boy. Después, ella fue a Tailandia y bajó desde el cielo para comprar dos gatitos del templo. Poo-in and Poo-shai. Poo-in significa pequeña niña. And Poo-shai significa pequeño niño. Eso en tailandés, por eso fue a Tailandia. Vean a la granny, vean a la abuelita. Flying in the carpet. Volando, ¿verdad? En la carpet. And you can see the little cats in this picture. In the second picture, you can see the two cats. Ahí podemos ver los dos gatitos. Vayan recordando cuántas cosas va comprando en cada lugar. En Estambul ya compró una cosa. En Thailand, en Tailandia, que es otro país muy lindo, ya compró más cosas. ¿Qué cosas y cuántas fueron? Vamos a ver a dónde más fue esa granny. Then, she headed Westward to the land of Mexico. She brought three first and funny masks. One pink, one blue, one yellow. Entonces, ella se dirigió hacia un punto en la tierra de México. Y compró ahí tres máscaras furiosas y muy graciosas. Una es de color pink, otra es de color blue y otra es de color yellow. Vamos a ver entonces a la granny with the tree mask. Véanla como aquí en México, she has the two cats. Tiene los dos gatitos. And she has the tree mask. Y tiene las tres máscaras. One is yellow, the sun. The second is the moon, it is blue. And the third is pink. La tercera es de color pink. And she's in Mexico. The flying carpet seems to know exactly where to take her. They went to China next to buy from letters made of paper. The symbol of the letters means double happiness. La alfombra voladora parecía saber exactamente a dónde llevarla. Así que ellas fueron juntas a China después a comprar cuatro linternas hechas de papel. Ahora vean esas linternas y esos símbolos significan felicidad en China. Entonces vamos a recordar. She bought one carpet, flying carpet, una alfombra voladora, two cats, dos gatitos en Tailandia, three masks in Mexico, tres máscaras en México, and in China y en China, four lanterns. Y cuatro lámparas en China, lámparas de papel. Vamos a ver ahora dónde fue esa granny. To Switzerland, for a granny, as the carpet turned around. She banged like cowbells there that made funny cloaking sound. Hacia Suiza, gritó la abuela, mientras la alfombra giraba alrededor. Ella compró cinco cascabeles de vaca que hacían unos graciosos sonidos. Vamos a ver si podemos encontrar en el dibujo los cinco cascabeles. The granny, la abuelita, the granny has two, she has two. The cats, can you see the cats? The cat has another two. So one the granny, second of the granny, one the cat, second of the cat. We are four. And the last one is with the cow. Do you know what is a cow? Ustedes ya saben lo que es una cow. So, yes, they are five. Five cowbells. Now, Africa sang granny, we must morning sound. So they spiraled south to Kenya, where she brought these bombing drums. Ahora, África, gritó la abuela, debemos despertar al sol de la mañana. Así que bajaron en espiral al sur de Kenia, donde ella compró seis ruidosos tambores. Let's count the drums. Vamos a contar los tambores. Ahí están con cada uno de los hombres que están arriba. One, two, three, four, five, six. Yes, they are six. Next, they traveled northward past the homes of the mountain trolls to stop a while in Russia for seven missing dolls. Okay, give me a second. I wanted to show you what is a nesting doll. Quería, me levanté porque quiero enseñarles lo que es una nesting doll. Okay, so it says, aquí dice, next day traveled northward past the homes of mountain trolls to stop a while in Russia for seven nesting dolls. Después, ellos viajaron hacia el norte pasando el hogar de las montañas de los troles. Y se detuvieron por un momento en Rusia para comprar siete muñecas anidadas. ¿Qué es una muñeca anidada? Miren, una muñeca anidada es esto que les voy a enseñar. ¿Puedes ver la doll? Déjame ver porque quiero asegurarte de ver esto. Entonces, es una muñequita que cuando la abrimos tiene otra muñequita adentro, ¿sí? Estas muñequitas son de un país muy lejano que se llama Rusia y se llaman nesting dolls, que son muñequitas anidadas o también se pueden llamar matroshkas, ese es su nombre ruso. Entonces, esa es una nesting doll, ¿ok? ¿Y ahí cuántas nesting dolls compró? It says seven. Siete, ¿verdad? Siguiente. Australia, granny ordered, take me down to Alice Springs. I wanted boozing boomerangs that'll fly back without wings. Australia ordenó la abuela. Llévame a Alice Springs. Quien, ocho zumbantes boomerangs que regresen conmigo sin alas. Sí, porque todos sabemos que todos que los boomerangs cuando los lanzamos ellos quito regresan, ¿verdad? Por eso es lo que estaba buscando. Hi, Kenner, welcome. Entonces, dice que compró ahí ocho boomerangs. Siguiente. Then, granny said, I bought so much, but nothing Japanese. Entonces, la abuelita dijo, he comprado mucho, pero nada japonés. Entonces, en Tokio, ella encontró nueve kites. Ustedes ya saben lo que es la palabra kites, porque vendimos cuando estábamos viendo de las ranitas, de la parte alpilar. Ya no les voy a decir que es un kite, porque ustedes lo saben. That floor in the breeze. Que flotaban en la brisa. ¿Qué son entonces los kites? Recuerden, si no lo recuerdan, lo pueden buscar en la actividad de los colores donde prendimos de la ranita. Ahí vamos a encontrar la palabra kites. Vamos con la última, el último viaje de esa granny. But best of all, she met me in the mountains of Peru, where she gave me ten black llamas and magic carpet too. Pero lo mejor de todo, ella me encontró en las montañas de Perú y me dio 10 llamas negras y también la alfombra voladora. Entonces, ahí se termina el viaje de la abuela. But, and I flew away too. Y yo volé muy lejos. Vamos a imaginar que ustedes son esa niña. That the granny was your granny. Que la abuelita era su abuelita. And she gave you one carpet. Les dio esa alfombra. She gave you the two cats. Les regaló también los dos gatitos. She gave you the three masks. Les dio las tres máscaras. The four lanterns. Las cuatro lámparas. The five cowbells. Las cinco cascabeles de vaca. The six drums. Los cinco tambores. The seven nesting dolls. Las siete muñequitas. The eight boomerangs. Los ocho boomerangs. The nine kites. Ya no les voy a decir lo que son kites. And the ten llamas. Y las diez llamas. Ahora. ¿Ustedes a dónde van a volar con esa alfombra voladora? ¿Y qué van a comprar? Recuerden cuál es el número que sigue del ten. Para que eso sea lo que tengan que comprar. ¿Sale? Esa va a ser entonces su evidencia. Junto con lo que hicimos en la clase. Si me preguntan. Si les preguntan sus papás. Pero cuando tenemos que mandar nuestra tarea. Les dicen que tenemos hasta el día sábado. ¿Sale? Tienen todo el día de hoy. Tienen jueves. Tienen todo el día de mañana. Que es Friday. And you have to the middle of the next day. That is Saturday. Y hasta el sábado. ¿Ok? Tenemos entonces muchos días para hacer nuestras tareas. Now. We're going to see us on Monday. Nos vamos a ver el próximo lunes. ¿Sale? Ahorita no podemos. Espero que sea la misma hora temprano. Yo les voy a avisar a sus papás. Pero lo más seguro es que sí nos vamos a ver temprano. Porque ya voy a estar en una locación diferente. Y creo que ya no voy a tener problemas de conexión. También es probable que durante las siguientes semanas podamos juntarnos en una sesión con nuestros compañeros de grupo para trabajar nosotros de manera individual por lo menos 10 o 15 minutos. ¿Sale? Ok. See you guys. I love you so much. I hope you have enjoyed a lot of the class. Espero que hayan disfrutado mucho la clase. I miss you a lot. Los extrañé mucho. And let me congratulate you. Los felicito por sus trabajos que me han estado mandando. Son muy bonitos. Le están echando muchas ganas. Son los niños más inteligentes de toda la escuela. ¿Sí? Los quiero mucho. Cuídense mucho. And see you on Monday. Nos vemos el próximo lunes. Disfruten su fin de semana. Adiós. Adiós.